Hola, ¿qué tal? Carta séptima Ser o no ser, querido hijo Algunas veces he oído de tus labios, aunque quizás con otras palabras, el terrible dilema que inmortalizara Shakespeare Ser o no ser Le pregunto si te lo has aplicado a ti mismo y te has preguntado si serás algo o no serás nada en la vida Quienes te rodean te recordarán con simpatía y aprecio por el bien que les hiciste O serás para ellos un recuerdo ingrato o quizás ni siquiera llegarás a impresionarles como para que te recuerden Serás o no serás Será la tuya una personalidad atrayente basada en las cualidades de tu espíritu En el acervo de tu cultura Y por encima de todo en las virtudes cristianas que resplandecerán en cada uno de tus actos y en cada una de tus palabras Se podrá contar contigo en la hora de la necesidad Serás lo que aparentes ser o te limitarás a parecer Cuando un día memorable El entonces pastor de ovejas Moisés Escuchó la voz de Dios en el monte Oreb Allá en Median el Señor le dijo Yo soy el que soy Así dirás a los hijos de Israel Yo soy me ha enviado a vosotros En esa expresión yo soy Se encierra la personalidad divina Está abarcada en ella la infinita Todopoderosa y eterna personalidad de Dios Dios es Por lo tanto obra Vuelvo a preguntarte Hijo mío ¿Serás tú lo que aparentas ser? Escribió Cali Gibran Dije una vez a un espantapájaros Esto lo dice un señor, un escritor Que se llama Cali Gibran Que él conoce y aparece Bueno, lo puede encontrar en Youtube Dije una vez a un espantapájaros Estarás cansado de estar de pie y solitario en este campo Y el espantapájaro le contestó La alegría de espantar es profunda y durable Y jamás me canso de ello Cali le dijo entonces Verdad dice porque yo también conocí esa alegría Y le respondió el espantapájaro Solo quienes están rellenos de paja Pueden saberlo Le dejé sin estar seguro De si me había adulado o deprimido Transcurrió un año durante el cual Se hizo filósofo el espantapájaros Y cuando junto a él pasé de nuevo Vi dos cuervos construyendo un nido Bajo su sombrero La alegría de parecer Como la de espantar La conocen solo aquellos que Usando las palabras de Cali Cali y Gibran Están llenos de paja Y no debemos extrañarnos De que por fin Los cuervos terminen Por construir un nido Bajo su sombrero La piedra falsa Puede no diferenciarse mucho En su apariencia de la verdad No, la apariencia de la verdadera Pero Para el ojo experto No habrá confusión posible En todo caso Sometidas a la prueba La falsa será falsa Y la verdadera será verdadera Tú no quieres parecer Hijo mío Sino ser No es eso cierto No es eso cierto Voy a indicarte algunas cosas Que caracterizan A quien verdaderamente es Alcanzarás Alcanzarás o no Alcanzarás Una posición Que Desde el punto de vista humano Parezca destacada Eso Al fin y al cabo No tiene importancia Porque Quien puede asegurar Que ante los ojos de Dios La vida del opulento Sea más valiosa Que la del que carece Que la del que carece De todo Por eso debes ser siempre humilde Y respetuoso Para con los demás Con tus modales Expresa hacia todos Una cortesía nacida En tu corazón Jamás Haga diferencias Se cuenta Que cierto día El rey Luis Quince Salía de Versalles Con su preceptor Un Lustra Botas Que estaba a la puerta Se quitó el sombrero Al paso De su majestad Sin que Este Contestara Al saludo Pero El preceptor Lo hizo Como Le preguntó Extrañado El rey Es que Saludáis A un Perdulario Señor Contestó El preceptor Prefiero Saludar A un Perdulario A que digan Que un Perdulario Tiene más Educación Que yo Dice un Proverbio Malayo Los buenos Modales No pueden Comprarse Ni venderse Y el filósofo Seneca Afirmó Trata a tu Inferior Como quieres Ser tratado Por tu Superior Escucha También Las siguientes Palabras De WVM Thackeray Ya Vengan La riqueza O la necesidad El bien O el mal Acójanlo De buen grado Los jóvenes Y ancianos Inclinen En su frente Ante la Soberana Voluntad Acomodándose A ella Con ánimo Alegre El que Desee Ganar El promedio Vaya En buena Hora A perder O a conquistar Según pueda Más Ya Triunfes O caigas Vencidos Sed Por Dios Siempre Caballeros Comprenderás Que al hablarte De cortesía Y buenos modales No confundo Estas cosas Ni debes Ni debo Hacerlo Ni debes Hacerlo Tú Con ese Barniz De urbanidad Con que Muchas Personas Tratan De aparentar Lo que no son La cortesía A que me refiero Es la que nace De un corazón Sabio Según Dios En la que Brota De un corazón Que se ha Nutrido En las fuentes De la sabiduría Divina Que es lo único Que puede Transformarnos En lo que Realmente Debemos ser Dijo Dijo Vives Que no Debe Pasar Un día En que no Hayamos Leído Oído O escrito Algo Con que se Acreciente Nuestro saber Nuestro juicio Nuestro juicio O nuestra virtud Pues bien Hijo mío Para alcanzar Este fin Que mejor Fuente Que el libro Escrito Por Dios Mismo Que mejor Que la sagrada Escritura Solo ella Puede darte Verdadera Inteligencia Y hacerte Realmente Sabio Porque es El libro Inspirado Es el libro En el cual Se manifiesta La sabiduría De Dios El salmista Pregunta Y a la vez Responde Con que Limpiará El joven Su camino Con Guardar Su palabra Y agrega Más Adelante Lámpara Es A mis pies Tu palabra Y lumbrea En mi camino La sagrada Escritura Debe serlo Todo para ti Contiene Cuanto Necesitas Para satisfacer Todas las necesidades De tu alma Sé que te agradan Las aventuras Pues Recréate Entonces En la vida De Abraham El hombre De una fe Inquebrantable Que vea Su tierra Su parentela Sus propiedades Sus planes Sus ideales Y en días Cuando El viajar No era tan fácil Como hoy Y pocos Se alejaban Del lugar Donde habían nacido Abraham Obediente A la orden divina Salió sin saber A donde iba Toda su vida Fue una fascinante Aventura Ahí tienes a Daniel Desde simple Cautivo Llegó a ser Con la bendición De Dios Y por su integridad Segundo en el reino Universal De Medo Persia Ahí está Moisés El gran legislador Hebreo Y posiblemente Uno de los personajes Más grandes Que hayan vivido Sobre la tierra Esclavo Al nacer Y bajo La sentencia De muerte Decretada Por el faraón Era Antes De los 40 años El presunto Heredero Del trono De Egipto Pero Cayó De su alto Pedestal Para convertirse En un simple Pastor de ovejas Ocupación Que dejó Para convertirse En el gran Caudillo Y legislador Del pueblo Escogido de Dios Ya te hablaré De él Más adelante Y también Lo haré De José Cuya vida Es realmente Inspiradora San Pedro San Pablo Y otros personajes De la Sagrada Escritura Merecen Toda nuestra Veneración El estudio De cómo Vivieron Vivieron Estos hombres Te ayudará A hacer En lugar De solo Parecer Pero el centro De la Sagrada Escritura Es Jesucristo No voy a entrar En este momento En la vida De Jesús De Nazaret Doy por sentado Que la Conoces Como también Conoces Los detalles De la vida De otros personajes Del libro Divino Ve A la Sagrada Escritura Y en ella Descubrirás El secreto Que los hizo Grandes Te repito Toda la Sagrada Escritura Gira En torno De Jesucristo Tú sabes Que el Antiguo Testamento Enseña Cómo Dios Dirigió A su pueblo Antes Del advenimiento De Jesús A esta tierra Sabes también Que ese advenimiento Se prefiguraba Se prefiguraba En el antiguo culto Mediante El sacrificio De animales Que representaban Al Hijo de Dios Que moriría En la cruz Por salvar A la humanidad Y vino El Maestro Los Evangelios Describen Su nacimiento Milagroso Milagroso Su vida luminosa Su inmenso amor Y culmina Con la historia Del Monte Calvario La conoces Y sé que la amas Todo eso Está en el libro divino En el cual Puedes hallar Consejo Sabiduría Y dirección Quizás Convenga Que nos Detengamos Un instante En un asunto En este asunto De la sabiduría Dice el Rey Salomón Sabiduría Ante todo Adquiere Sabiduría Y ante toda Tu posesión Adquiere Inteligencia Quien quiera Ser grande Debe ser sabio No quiero Decirte Con esto Que debes Ser un pozo De ciencia O una Enciclopedia De conocimientos Humanos Quiero Decirte Que debes Tener A Dios En tu corazón Porque el Principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Quiero decirte Que dentro De tus Posibilidades Debes Saber Todo lo necesario Para vivir De una manera Útil Para Dios Para tus Semejantes Y para ti Mismo José Ingenieros Escribió Un brazo Vale Cien brazos Cuando lo mueve Un cerebro Instruido Eurímedes Eurímedes Dio lo mismo Hace muchos Siglos Y casi Con las mismas Palabras Vale más Un entendimiento Que muchas manos Vuelvo A lo que te decía Hace un instante El ser sabio El ser sabio Desde el punto De vista De Dios No significa Simplemente Poseer una suma De conocimientos Superiores A los De la mayoría Ser sabio Cristianamente Hablando Es algo Más profundo Y a la vez Más simple La verdadera Sabiduría Consiste En respetar A Dios En tenerlo Constantemente En nuestro Pensamiento En obra Pensamiento En obra Como sabemos Que a él Le agrada En cumplir Sus ordenanzas En En respetar Su nombre En todo tiempo La sabiduría Humana Es útil Pero es Falible E incompleta Sobre todo Cuando descarta A Dios Se dice Que Dennis Cuchín Preparó Un estudio Sobre química Y lo presentó A Pasteur El Trabajo Comenzaba Con la Palabra Con las palabras Se sabe Que Que es lo Que se sabe Interrumpió Interrumpió Pasteur Al leerlo No se sabe Nada Pero señor Contestó Cuchín Lo que he citado Es un trabajo De usted No importa Replicó Pasteur Yo Podría Haberme Equivocado Empiece usted De nuevo El único Al Creador Al Creador Cuídate De no Caer En ese Peligro Pregunta El patriarca Job Es Sabiduría Contender Con el Omnipotente Y agrega El que disputa Con Dios Responda A esto No es posible Desechar A Dios Frente Frente Al peligro Muchos Que decían Ateos Que se decían Ateos Han clamado Al Señor Y le han pedido Ayuda Tal vez Diga Alguien Que eso Es el resultado Del temor Y que nada Prueba En favor De Dios Dile que se equivoca Dile que Lo que realmente Ocurre Es que En ese momento Frente al Supremo Peligro Esas personas Dejan De ejercer El control A que tienen Sometido Su corazón Y su naturaleza Íntima Y la conciencia Liberada De su mordaza Grita Desde el Fondo Del ser Con la fe Que las Teorías Materialistas A pesar de todo No pudieron Matar Ese Que clama Ese Que pide Ese Que implora A Dios Ese Hijo Mío Es el Verdadero Individuo Que se Manifiesta Por fin Tal como Es Quien pide El auxilio De Dios No es Cobarde Sino Valiente Existe en el Corazón De todo Ser humano En el Tuyo También Un elevado Sentido Del deber De la justicia Y un Arraigado Concepto Mural Pero Óyelo Bien Ese Sentido Del deber Y de la justicia Ese concepto Mural De lo que Tenemos Porque Hayamos Nosotros Decidido Tenerlo No Es El resultado De alguna Disciplina O Digo A que nos Hayamos Sometido Es algo Inherente En cada Ser humano Forma parte De nuestro Ser Lo deseamos Lo deseemos Enhorar Nos habla En la voz Que oímos Dentro De nosotros Cada vez Que estamos Frente A la tentación Te habla A ti También En la voz Que se levanta Dentro de tu ser Cada vez Que estás A punto De obrar Mal ¿Quién Lo puso En ti? ¿Quién Lo puso En todos Los seres Humanos? Solo Pudo hacerlo Un ser Moral Solo pudo Hacerlo Dios En quien Se originan La justicia El deber Y la moral Lo puso En nosotros El creador Supremo Y todopoderoso Que los Ama Con amor Infinito Y eterno Recuerdas El caso De aquel Astrónomo Que tenía Un amigo Que no creía Que el mundo Hubiese sido Hecho por Dios El astrónomo El astrónomo Hizo Un planetario Que era Una representación Del sol En torno Al cual Se movían Los planetas Y lo mostró A su amigo Es muy ingenioso Muy interesante Quien lo hizo Nadie lo hizo Que Que nadie Lo hizo Eso no es posible O si Insistió El astrónomo Se hizo Por casualidad Pero Eso no es posible Como broma Está bien Pero No esperarás Que te tome En serio De veras Amigo Dijo el astrónomo El astrónomo Y tú Esperas Que yo te tome En serio Cuando me dices Que el universo Del cual Este planetario Es apenas Una imperfecta Y minúscula Reproducción Se hizo Por casualidad Dios está En todo Dios Lo hizo Todo Él Es la sabiduría Suprema Inagotable Y eterna Búscala Siempre Hijo Hijo Mío Búscala En las páginas De la sagrada Escritura Para que realmente Seas Y no Solo Parezcas Si lees El libro De la Ecclesiastes Hallarás En el primer Capítulo Las siguientes Palabras Porque En la Mucha Sabiduría Hay mucha Molestia Y quien Añade Ciencia Añade Dolor ¿A qué Sabiduría Se refiere Salomón? No es A la De Dios Sino A la que Los hombres Consideran Como Sabiduría Y que Y que Y que Es la Única Que por lo General Persigue ¿Cuántas Personas Se confunden En el Laberinto De los Conocimientos Humanos Y terminan Por perder De vista Lo esencial Terminan De creer Que la Sabiduría Es El fin En sí Misma Cuando En realidad No Debe ser Más Que el Medio Para llegar A Dios Que es La verdad Suprema Así Se confundiría Quien Pensara Que el Trabajo Del Carpintero No es Producir Una Mesa O una Silla Sino Simplemente Hacer Virutas Querido Hijo Recuerda Que no Es Sabio El Vanidoso Alguien Ha Dicho Que la Vanidad Es Una Hinchazón De algo Que no Ha logrado Ser Y que Se Hincha Para Recubrir Su Vacío Interior No Olvides Esta Ingeniosa Definición Ya Te he Dicho Antes Que Debe Ser Humilde Se Dice Que Una Tarde Al Pasar Napoleón Frente A Una Estatua De San Pedro Se Descubrió Ante Ella Un General Que Lo Acompañaba Y Que Se Tenía Por Ateo Le Preguntó Por Que Hacía Esa Reverencia A Lo Que Contestó El Emperador Salud Saludo A Este Pobre Pescador Porque Formó Un Ejército Más Numeroso Que El Mío Y Sin Fusiles Ni Cañones Ejerció En El Mundo Más Imperio Que Yo Reconoce Los méritos A Elos Y Adquiere Verdadero Valor No Te Conformes Con Apariencias Que Dios Te Bendiga Hijo Mío Y Te De La Sabiduría Que Te Ayude A Ser Lo Que Dios Espera De Ti Lo Que Tú Mismo Quieres Ser Y Lo Que Los Demás Tienen Derecho A Esperar Que Seas Derecho